¡Hola! ¡Buen día, buen día! ¡Pedrito! ¿Todo bien? Vamos a trabajar... ...mismo. ...mismo. ¿Mateamos para el normal? No, por aquí, pero... ...pero el de Stripe, ¿eh? Porque esa me estaba lanzando... ...para trabajar. Problema. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Dónde está el pin? ¿Ah? ¿Dónde está el pin? ¿No? 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 ¿Está bien? Sí. Gracias, ahí. 110 mejor. Mucho mejor. Que sea... ...que sea como una maña, ¿sabes? Como que... ...una maña, no importa qué. Que sea... Pero... ...es grande. ¿Cómo estás? Sí, sí. Todo bien. ¡Estoy bien bien bien! ¿Qué tal de veras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Sinme! ¡Cinque! ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Ok. ¿Puedes bajar? Si. ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Gracias. ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar o el coffee? ¡Gracias! ¿Has visto a Nick Mann en el otro día? ¿He entró? ¡Bam! 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 Machado es muy bueno, pero si está bien atrás, ¿qué es para ti? ¿Base hit o foul ball? ¡Bam! 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 Yo te sigo. Yo te sigo. ¡Bam! ¡Bam! Sí, tocó una bolita ahí trabajando. Trabajando el... ¿Qué ha pasado? Tranquilo. ¿Cómo te sientes hoy? Es el día libre se aparta, ¿verdad? Llegamos como a las 10. Sí. Ayer comí nada más. Salí a desayunar como a las 11. Y luego regresé hoy y no salí más. Todo el día ahí. Me prepara hoy y se ve tan rápido. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Yo creo que hice para quedarme en la habitación. La verdad que ya no salí ni... Me bajaba. Salí al lobby a buscar mi maleta que estaba en el storage. Y a pedir una pizza en el hotel. Y después no salí. ¿Coca-cola? Con pepsi. Con pepsi. Rompí la dieta ayer obligado. Está bien, está bien. No, es que necesitaba que descanse porque... Viaje a Colorado, San Luis... No es fácil el tiempo. El tiempo yo no... Me puedo imaginar cómo ustedes lo hacen. Porque tienen que jugar. A ver, el día ayer fue... Bello. Tú vienes bello. 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 Bello hoy. ¿Qué hay Gonzo? ¿Todo bien? ¿Cuándo llegaste? ¿Ayer? Hoy, hoy. ¿Jugaron de día ayer? Yo no jugué ayer. Oh. ¿Vis que la bombeaste ahí de una vez? Sí, en el primer turno. Estaba jugando contra... Seares. Ajá, Tacoma. Tacoma. Está bueno la quita. Está bueno. Doble play. Voy a enseñar lo que aprendí de Ortiz un poco. Vamos con los flores. Es que ya tú caminas así. Ahora tienes que creerlo. No. Ahora sí me van a decir... ¡Qué mojoneado te panas, mano! Y antes me decías... A ver, ¿por qué tú caminas así? Ya ahora... Cuidado. Te limpian ahí. Quiero que viene el taller. Quiero que viene el taller. Quiero que viene el taller. Cuello, cuello, cuello Por el medio Yo le di a 391 No le di dos Gracias, señor Fue bien, me enamoré Entra en la zona de la trayectoria del Watt un poco más rápido No, 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 no ¡Gracias!